bueno las calorías por lo menos me llaman gordo para que vean uno no se ofende al revés se pone mami hay que quemar las calorías así que a darle duro huele que apesta niña miren ese nada más a gusto viene al gimnasio está en el whatsapp huele a queso huele a queso qué interesante está el instagram no hoy estas son mis vistas sé que dije que iba a publicar cada día a las 2 pero me desmonetizaron el vídeo de la fiesta de fofo porque pues le regaló un tanga se lo puso se los voy a dejar aquí las escenas y por eso mamaba pues obviamente grandes monetizados lo estoy cortando renderizando y lo tengo que volver a subir si te queda podría ser el animador de esta noche perfectamente y sabes que es lo mejor que está utilizado por mí entonces ya tiene ahí la esencia aunque llegó el momento de cocinar este es lo más temido de un hombre domingo cofilero síganme para más consejos en la ciudad de méxico me encanta venir a bellas artes aunque mejor arte la que tengo aquí es una que monumento mamita vamos a horas con mis amigos de detailing gas vean nada más como les traje el camaro me van a entregar otro otro coche me dijeron entonces quiero que lo vean porque este carro va a ser otro en algunos días y sólo faltan 13 13 días que voy a andar por allá por colima porque vamos a hacer la transmisión en vivo en todas mis plataformas recuerda que tú puedes ser el ganador de 350 muchísima suerte y todavía tienes oportunidad de comprar tu boleto ganador te voy a dejar el link para que recuerda que tienes dos oportunidades para ganar en 13 días puede ser tú en el vídeo no me subí les quería contar no sé si ustedes conocen la playa de san pancho en realidad creo que es una playa que está como si sumida para abajo y no es muy buena para pues nadar sin salvavidas o nada la neta nunca me ha pasado pero puedo decir que me andaba ahogando me andaba ahogando de hecho ya conté en un stream si gustan ver aquí explico cómo fue lo que que están haciendo no no ah 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 Bueno, señores y señoras, estamos con el mejor dentista del mundo del universo de la galaxia. Si quieren ver qué va a suceder, pues bueno, espérense mañana porque hoy no lo revelamos. Así sí me dan ganas de entrenar.